Reunión del comisionado insular de la FECAM en la isla de Lanzarote, en el municipio de Tía, para tratar varios asuntos de interés del municipalismo. Daré como presidente del comisionado todo detallado del trabajo que se viene desarrollando en el comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios, como puede ser la ley turística, la ley de vivienda, la ley de medidas urgentes de la vivienda, escuchar a las propuestas del resto de alcaldes y alcaldesas para dar traslado y buscar un beneficio común para Isla de Lanzarote. Nuestra preocupación en el municipio de Tía es en materia de aguas, en materia de aguas para poner sobre la mesa, sobre todo los convenios que están vigentes con Madrid en materia de infraestructura hidráulica para la ampliación de la depuradora de Tía, con un proyecto que está en estos momentos en el trámite ambiental para la aprobación definitiva y que se nos tengan cuenta en los fondos 2021-2027 para poder realizar la inversión con garantía.